En el béisbol hay buenas noticias, el mexicano Ramón Urias ganó el guante de oro al mejor tercer base de la liga americana con su equipo Los Orioles de Baltimore. El mexicano conectó en la campaña 100 imparables en 118 juegos, además de 50 carreras anotadas y 51 producidas. Sin duda, una gran noticia pues logró esta distinción en las grandes ligas.